Es someterte y es someterse es hacer lo que Él dice, simplemente es, usted no tiene que hablar de usted, no hay, pero que es el cristiano, no, es el cristiano es hacer lo que Él dice. Claro, primero tiene que aceptar lo que nos ha hablado ahora, que no va a dar, que no va a dar la palabra, que no se sabe preciosa, pero de ahí en adelante lo único que Él le exige a usted, que es que haga lo que Él está diciendo. Es difícil eso, una única que es difícil el enemigo nos hace ver que es difícil. Dicen, hombre, tú no puedes dejar de eso, no sea lo tanto bien, imposible, y usted le da más mente a eso. Hermano, no es difícil servirle a Dios. Es tan fácil, pero el enemigo nos hace ver, y le repito, difícil las cosas. Pero cuando conforme nosotros comencemos a buscar de esta forma como yo le dije a Dios, usted va a ver que las cosas van a ser más fáciles, y que vales. Problemas no vamos a tener, nadie dijo que vamos a tener problemas. Durante vivamos en esta vida, en esta tierra, vamos a estar rodeados de problemas, porque esos problemas nos mantienen, esos problemas nos mantienen a nosotros firmes. Si no hubieran problemas, no buscaríamos a Dios. Esos problemas son como un imán que nos atrae el costo. Como un imán que nos atrae el costo. Como un imán que nos atrae el metal, así Dios nos atrae problemas. Veamos los problemas, como nos dije en una ocasión también, como nuestros mejores amigos. Pero muchas veces no nos dicen que no pasa lo que te queda hoy y mira tus problemas en una ocasión. ¿Y dónde estás tú, Señor? Y no sabes que Dios lo que quiere es bendecirte por medio de esa situación. Dije yo al principio, verdad, que para que hubiera paz, tendría que venir una guerra. Para que haya mucho, ¿tiene que existir la casualidad? Si no hay una vida que exista yo. Para que exista un Dios, ¿tiene que existir Satanás? Así es que para que usted sea un hijo de Dios, tiene que existir también lo contrario. Tiene que existir lo que que existir. Para poder saludar a quien haya tiempo para no estar en gloria. Para poder disfrutarla. O disfrutarlo. Tuvo que haber pasado un momento difícil. Si no, cuando viniera la victoria o la que nos hicimos la paz, ¿qué hubiera sentido? Nos sentiríamos todo tiempo igual. Es necesario los tiempos difíciles para poder disfrutar los tiempos buenos que vienen. Amén. Yo digo que en esta vida, los tiempos de nosotros van a ser un poco difíciles. Pero acuérdese usted, Cristo dijo que nuestras cargas iban a ser más livianas. Él nos ofreció su ayuda en medio de los problemas. Y nunca nos ha dejado. Y tampoco nos dejaron. Pero sabemos muy bien que nuestro verdadero pozo se aproxima conforme pasa el tiempo. Acuérdese usted que cada año que pasa es un año menos de vida que tenemos. Nosotros aquí decimos lo contrario. Un año más de vida que Dios te ha dado. Pero la realidad es que es un año menos de vida que tenemos ya en esta tierra. Pero que si nos acercamos más a nuestra redención. Entonces, cuando lleguemos allá, entonces lo habremos alcanzando todo. Ahí será nuestro gozo completo. Ahí no va a existir el mal. Ahí solamente reinará el bien. Y ese es nuestro regalo de estar aquí, ¿verdad? Pues aquí hay que para lograrlo. Tenemos que someternos a Dios. La única forma de lograrlo es sobre los que nos dure. Y no es como yo quiero. Es como Cristo lo está diciendo en su palabra. Es la única forma de poder agradar a Dios haciendo de su palabra, no siendo oídores o vitalizos, ¿verdad? Sino asedores. Así de entender. Tenemos que ser asedores de la palabra para poder nosotros alcanzar ese reino que Dios tiene prometido. Prometido a todos. Él está allá en su morada, en el nombre de Jesús. Como dice el libro de Santiago, el que mira plentamente la perfecta ley de la libertad, ese será a la paz. Repite atentamente la ley de la libertad son aquellos que tienen esa sede todos los días de leer la palabra de Dios. Porque hay en ellos esa sede de buscar la palabra en su rostro. Esa es aquella persona que medita de día y de noche en la palabra. Así es que de aquí y adelante, mi amado hermano, trate de meditar en la palabra. El meditar es más que el pensar. El meditar es hablar con Dios prácticamente. Alguien dijo que es una sede por ahí. ¿Sabe lo que se hace en hacer una sede en el médico? Es ir con el médico y decirle, el médico le dice ¿qué te sientes? ¿cómo te sientes? Usted comienza a decir ya me duele esto y me duele loco, sufro de esto y lo otro y de ahí es que saca el diagnóstico y lo todo. Pero que usted le diga y a base de eso le da la medicina. Una medicina con Dios es meditar. Hay gente también tiene el privilegio de decirle a Dios Señor, yo te necesito. Necesito esto, esto y esto y esto y esto. Y el Señor examina y dice te doy esto. Haz esto porque nuestra meditación es que crecemos. Leyendo, recente y meditando es la única forma de crecer. La única forma de crecer es esta. Usted puede venir aquí a un mensaje y el mensaje de Gustavo Ramos cantando a Dios a Dios de acá pero usted crece muy poco usted va a crecer más en su vida allá solo. Porque ahí va a tratar usted y Dios. Yo y Dios es Dios y yo. Aleluya. Aquí no, aquí yo puedo fingir y hacer grandes maravillas. Maravillas. Él dice mal que siervo que Dios es ese. Pero allá en la actividad yo le digo a Dios quién yo soy. Quién verdaderamente yo soy. Y Dios sabe quién yo soy. Y yo sé que Dios me conoce. Y eso es lo lindo del verdadero cristiano. Del verdadero Hijo de Dios. Que como es allá es aquí. Y como es aquí es por allá. Él no cambia. No es de doble doblez como dije por ahí. El doble año lo voy a decir también. Como es el verso. Uno tiene que ser como hijo de Dios en todas áreas. En todas áreas. En todas áreas. Cuando ganaremos por él él va a responder al instante. No va a haber ni que gritar. Simplemente usted va a decir la palabra y como Dios no conoce quién es usted él a cambio le responde al instante. Esa es la promesa. Que todo lo que miramos lo vamos a recibir. Pero para que lo recibamos es eso que estamos hablando ahora. Tenemos que apartar con las cosas que no son buenas y hacer las cosas que son buenas. Amén. Aleluya. Y Dios no está llamando al estudiante al elocuente está llamando a cualquiera él mismo dijo cualquiera que me llegue a este monte quítate de aquí y échate a amar y no dudarle en su corazón sino que creyere lo que diga le será hecho. ¿Qué más está lo que dice que eso? Está muy claro. Cualquier persona puede hacerlo pero ahí viene tiene que someterse a Dios. Si no lo podemos decir millones de veces aquí no hay resultado. Porque para Dios somos desinocidos y Dios no nos conoce. Estamos aquí pero aún no nos conoce. Cantamos, oramos, hacemos de todo y Dios no nos conoce. Qué lamentable es esto. Qué pérdida por siempre. Es tiempo de sentarnos de mano y decir al Señor yo quiero que tú me respondas para yo te clare. Pero el Señor me va a decir ok, estoy ya bueno, yo lo voy a hacer pero es primero lo que le estoy diciendo que hagas y entonces hagamos un trato con Dios y decirle Señor de aquí en adelante yo voy a hacer lo que Dios me dice y voy a ver y voy a ver también cuando sale quiero ver tu respuesta. Así que haga un trato con Dios y usted va a comenzar a notar para eso sí la empresa está hablando con Dios no está hablando con un hombre. Al hombre usted puede decir ahora mira yo lo hago y al rato le dice no lo voy a hacer. Si a mí no te digo que lo voy a hacer haga porque Dios no se agrada como dice aquí la escritura de lo que doble antes. Dios no se agrada de esa clase de personas es que vamos a servir a Dios con nuestro corazón y amén vamos a servirle con todas nuestras fuerzas vamos a cantarle con el corazón vamos a pedir un mensaje todo el tiempo y en el tiempo en juegos y no juegos vamos a darle toda la gloria y la mano a él porque él es quien se la merece nosotros aquí solo somos portadores de su gloria y somos portadores cuando estamos sometidos a él de otra forma no portamos nada lo que portamos son tinieblas ¿saben por qué las tinieblas a veces no crecen? las congregaciones no crecen porque la iglesia es una ayuda de Cristo las congregaciones no crecen por esta misma razón ¿cuál razón es? que tenemos más tinieblas que luz que las tinieblas nos gobiernan más que la luz y acuérdense que la gente dice que el tío Dios lo vomitará de su gloria vamos a tratar de hacer luces todo el tiempo como decía el Señor que nos ayude a hacer una fuente de luz en la oscuridad que nos ayude a hacer agua en un desierto que nos ayude de verdad a poder ayudar a nuestro prójimo en todo tiempo porque ahí es que está nuestra visión cuando nosotros aprendamos a amar a nuestro vecino cuando aprendamos a perdonar cuando alguien diga una palabra ofendiéndonos nosotros hacer como que nada dijo esa persona eso es que Cristo muere en usted no debemos de guardar el recuerdo como nadie porque eso lo que hace es que nos encierra nos esclaviza aprendamos a ser libres porque a eso vino Cristo Cristo y yo que vino a sacar a hacernos libres a sacarnos de la esclavitud del pecado libres en nada haya que nos pueda acusar y que nos obstaculice y libre es únicamente aquel que ha aprendido a llegar hasta este punto porque todo esto quiere decir que Dios no cae en él vamos a continuar hacia adelante yo lo bendiga y yo lo padre y amamos hermanos que va a estar con nosotros vamos gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya Dios es bueno y damos gloria honra a Dios y como dice en su palabra también dice someteos a Dios pero también dice acercados a Dios acercarse es una decisión propia amén y dice que el deseo de acercarse debe ser para limpieza y para quitar la doblez de alma que son dos cosas que necesitamos como pueblo de Dios necesitamos cuando habla de limpieza es ser limpio como dijo el hermano de toda maldad y doblez de ánimo significa el quitar de nosotros esas cosas que dice por ejemplo hoy decido ir a la iglesia al chato digo ah no hay nada otra forma de ver la doblez de ánimo es decir oh hoy voy a adorar pero al chato viene con las cosas ah ya quizás mañana o más tarde verdad esas doblez dice la palabra de Dios que los hijos de Dios tenemos solamente dos palabras una se llama sí y la otra se llama no por eso dice que tu sí sea así y que tu no sea no el no usted tiene que dárselo a Satanás y a la carne y el sí 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 amén y usted va a poder vencer en todo momento gloria a Dios así que póngase sobre sus bienes y vamos a hacer una oración ¿qué vamos a orar? vamos a orar de lo que Dios nos ha hablado en este día vamos a pedirle Dios mío llévate toda maldad llévate toda la incundicia de mi vida y llévate toda doblez de ánimo aleluya para que yo pueda tener un solo ánimo eterno Dios y buen Padre te damos muchas gracias por tu palabra ¡Gracias! ¡Gracias!